Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy vamos a aprender a orillarnos bien contra el andén, a hacer a bordillo, bueno como ustedes le digan vamos a aprender a hacer eso bien Ya que algunos conductores quedan o muy lejos del andén por miedo a dañar los rines de su carro o ya dañan los rines de su carro porque no les da miedo quedar muy cerca al andén y no calculan bien pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribes Como lo vamos a hacer es muy fácil, vamos a llegar y vamos a echar toda la dirección hacia el andén o a hacer a bordillo, bueno siempre les digan andén ustedes ya saben a qué me refiero toda la dirección hacia el andén, luego les voy a dar un punto de referencia que es la manija o chapa de adelante ahí paran, ahorita les muestro el ejercicio y después toda la dirección hacia el otro lado y terminan, cuando se vean rectos con respecto al andén paran, ¿listo? ese va a ser el ejercicio, muy sencillo, muy fácil bueno también recuerden es un ejercicio que se va a hacer con el puro embrague y con el freno si tienen carro automático con el solo freno, ¿listo? y en R, R y solo freno en un carro mecánico, ¿qué vamos a hacer? vamos a ir jugando con el embrague si ustedes no saben cómo jugar con el embrague a la hora de estacionar, reversar, algo así aquí arriba y también en la descripción les voy a dejar el video para que ustedes logren hacer eso de jugar con el embrague pues para que el carro se vaya suave y pues para parar pues embrague y freno, ¿listo? es muy sencillo bueno entonces aquí simplemente nos orillamos y ustedes se van a orillar hasta donde ustedes crean hasta donde les dé miedo, entonces llegan, se orillan hasta donde les dé miedo digamos que ahí, ahí ya les da vaina, les da cosa entonces listo, ahí paramos, pero miramos el espejo y nos damos cuenta que quedamos lejísimos, miren ahí está apenas la línea y el andén acera o como le quieran decir, el bordillo o como le quieran decir está lejísimos, como se pueden dar cuenta entonces, bueno, lo primero es que tienen que, ese espejito lo tienen que dejar mirando hacia abajo yo ya lo dejé mirando hacia abajo pues porque tienen el ejercicio preparado para ustedes pero cuando ustedes lleguen mirando de frente, ese espejo pues suelen estar mirando hacia atrás totalmente tengo que dejarlo mirando hacia abajo, la misma proporción 30-70 pero dejándolo mirando hacia abajo y recuerden cuando salgan otra vez hacia adelante, volverlo a dejar mirando hacia arriba estoy hablando del espejo plano, ¿listo? entonces pensamos hacia donde queremos la cola la cola, la cola la queremos hacia allá, ¿cierto? hacia donde está el andén por lo tanto, si el andén está hacia la derecha movemos el volante totalmente hacia la derecha entonces totalmente, hasta que les dé el tope eso no le metan ni este hecho listo, reversa miramos el espejito y ahora vamos a calcular que la chapa manija o como le quieran decir cruce contra el andén por el espejo plano miren ahí, ahí ya cruzó contra el andén ¿si lo ven? ahí está, desde su punto de vista, desde donde ustedes están miran eso, listo, ahí paran close y freno y entonces le giramos todo el volante hacia el lado opuesto todo, hasta el tope todo listo y entonces volvemos a mirar nuestro espejito todo en reversa nunca he metido primera todo en reversa y baja miren como empieza a entrar miren esa perfección como empieza a entrar ahora cuando esté recto pues paran y listo entonces ustedes van suavecito ahí calculando con el solo embrague con el solo embrague ahí estamos rectos y listo para los que digan ah no, es que yo quede muy cerquita que si uno queda todavía más lejos como sería igual miren acá y verán que también funciona bueno, ahora uno más lejos para que no digan después entonces vamos aquí no solo digamos que a usted les da súper miedo acercarse a la andena así hartísimo entonces quedaron lejísimos ahora sí quedamos re lejos miren, miramos el espejo que acuérdense que lo tenemos que bajar quedamos a un kilómetro de distancia de la andena acera, bordillo como le quieran decir entonces de nuevo reversa reversa ¿cierto? y le volteamos todo el volante hacia donde? hacia el anden si el anden va a ser a bordillo como le quieran decir está a la derecha entonces necesitamos mover la cola hacia la derecha por lo tanto movemos toda la dirección hacia la derecha hacia allá ¿cierto? hacia donde está el anden y nos empezamos a ir hacia atrás a puro embrague a puro embrague ¿listo? ustedes ya saben cómo es ustedes ya vieron ese video a puro embrague nos vamos yendo chapita esperamos a que la chapa de la puerta delantera ¿no? llegue al anden ahí listo y ahora entonces clutch, freno paramos si tienen un carro automático pues solo freno ¿cierto? y vamos todo para el otro lado hasta el tope no se compliquen siempre va hasta el tope ya y ahora empezamos a entrar y cuando estemos derechos ahí paramos ¡y listo! si quieren a lo último pueden llegar y enderezar el volante pues para que las ruedas queden derechas si te gustó este útil preciso y corto tutorial de manejo regálame un like también no olviden suscribirse compartir y comentar aquí abajo que otro tutorial de manejo quieren que haga poco a poco iré resolviendo sus dudas nos vemos en un próximo video de tutoriales de manejo bye